Dan pie a comunicar mucho, a comunicar mucho sobre tu trabajo e incluso sobre el tebeo en general. Yo siempre lo digo que a mí lo que me gusta de esto es que se habla de tebeo, ya sea por un eigner o por un premio nacional o por una medalla de las bellas artes. Esperamos que sigan indefinidamente porque Blasar es el típico personaje, el típico héroe de cómic franco-belga que tiene vocación a continuar mientras los autores tengan fuerza y ganas. Ganas no nos faltan, fuerzas por ahora tampoco. Yo creo que he aprendido enormemente con el dibujo animado. Fueron unos años en Madrid, haciendo Storyboard, Layout y luego ya al llamarme de Disney en París, pues ahí ya vi la oportunidad de empezar a pasarme a la animación de personajes, que era lo que realmente me atraía y me interesaba. Trabajar en equipo es muy agradable, aprendes muchísimo. Siempre tienes alguien por encima que va a validar tu trabajo y eso es muy bueno. El cómic, en comillas, es la mascleta, es el despiporre, ahí te haces lo que quieres. Es tu película, te la montas tú solo y la libertad es, hombre, no voy a decir absoluta, pero prácticamente, y ahí es donde haces tu trabajo de autor. Es un medio que te aúna literatura y arte plástica y de una manera, no es que sea digna, es que es interesantísima, simplemente es otro medio de comunicación, otro lenguaje expresivo, un lenguaje expresivo que es único. ¡Gracias!